Yo tengo una novia que avieza, se va y regresa conmigo Me hace caricias cada rato y yo soy el loco con ella Pero tiene dueño hielo, se da cuenta, se dejan, se juntan, se pelean Pero tiene dueño, se da cuenta, se dejan, se juntan, se pelean Oye Lara, me llamaba la turca Me tiene ropa esa mujer Me dice que si me quiere y yo la veo confundida El marido ya no está con ella, que a ella le pica la conciencia Y últimamente ella me llama, la busco, la busco y no la encuentro Siempre estoy llamando y nadie le contesta Te quedas conmigo, te quedas con él Oye, te quedas conmigo, o te quedas con él Piensa mujer, te quedas conmigo, te quedas con él Tú no tienes corazón ni sentimiento, tienes alma de papel para mujer Ya no me quieres Ya no me quieres, ya no te importa Para ti no va a gustar, te estoy sufriendo De esta pena de amor Cariño, me estás llegando Con, 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 con corazón Esperando tu descenso Y aunque no quieras, tú fuiste espía Te quedas conmigo, te quedas con él